Medalla de la autonomía al cuerpo de docentes en Ceuta. La pandemia que venimos padeciendo durante estos últimos dos años, entre otras circunstancias, provocó que los profesores pasaran a ejercer su magisterio de una manera presencial a una modalidad totalmente distinta, para la cual no se estaba preparado ni se contaba con los recursos humanos y técnicos necesarios. Los cerca de 1.500 docentes que ejercen su profesión en la ciudad fueron, sin duda, un ejemplo de adaptación, posibilitando el acceso a la educación a los niños y niñas ceutíes. Recoge la medalla de la autonomía en representación del colectivo docente, doña Mercedes Herrera Saez y don Alfonso Roldán Montes, directores de Colegio de Educación Infantil y Primaria e Instituto de Enseñanza Secundaria, respectivamente. Impone el excelentísimo señor presidente de la ciudad de Ceuta. Gracias. Gracias. Excelentísimas autoridades, señoras y señores, buenas noches. Estar hoy ante ustedes en este acto tan solemne es para nosotros un motivo de agradecimiento y un honor. De agradecimiento por haber sido elegidos por la Dirección Provincial de Educación como representantes del colectivo de docentes en Ceuta. Somos hoy la cara y la voz de unos 1.500 compañeros y compañeras que trabajamos en los colegios y en los institutos de nuestra ciudad. De honor por recibir en este día y en nombre de todos ellos una distinción honorífica tan importante como la medalla de la autonomía de Ceuta. Un reconocimiento que nos supone a la vez un estímulo y una gran responsabilidad. El confinamiento y las diversas oleadas que sufrimos nos exigió primero adaptarnos a una nueva realidad educativa, la de sustituir la enseñanza presencial por otras a distancia. Y después, con la vuelta a las aulas, la de asegurar las mejores condiciones sanitarias de nuestros centros. Toma de temperatura, hidrogel, distancia de seguridad y frío. Mucho frío en las aulas por la ventilación, seguro que eso les suena. Para superar estos retos se hizo imprescindible el trabajo conjunto de diversas administraciones y la implicación de muchos profesionales, docentes, personal de administración y servicio, plan de empleo. Hoy recibimos esta insignia en nombre de ellos con la certeza de haber realizado un buen trabajo y el agradecimiento a la Asamblea de Ceuta y a sus representantes por el reconocimiento de la labor desempeñada. Estamos preparando en estos días el nuevo curso escolar, con lo que será la vuelta a la normalidad plena. Estaremos atentos a lo que pueda venir, pero parece que lo peor ya ha pasado. Pero lo vivido, lo sufrido, nos ha enseñado muchas cosas. Quisiera destacar dos. En primer lugar, que la labor del docente en el aula es imprescindible. No hay wifi que llegue mejor que la voz del maestro en una clase. Ni dispositivo digital que pueda tranquilizar a un pequeño de infantil cuando está triste o a un joven de segundo de bachillerato que inquieto se presenta a la PBAO. Nuestra labor es esencial para construir una sociedad más justa e igualitaria. En segundo lugar, que cuando todos nos unimos y trabajamos juntos por un objetivo común, cuando lo hacemos en equipo, coordinado, entonces somos capaces de superar los mayores obstáculos y adversidades. Unidos somos más fuertes, somos mejores. En nombre del Cuerpo de Profesores de Ceuta, muchísimas gracias. Aplausos.